Mentira Mentira Te dije que no la quería Que era un solo beso Una simple fantasía Y me inspira Toda su filosofía Cuando cae la noche acá Mis impulsos me dominan Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate Apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Qué confusión Qué confusión Verdad Quiero su felicidad Y voy a ser honesta Y voy a ser honesta Para sentir la libertad Y duele No quiero lastimarte más Pero nena Pero nena si es la vida Habrá que vivirla Y ya Tantas horas pensando en ella Los minutos Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate Apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas Dos miradas que se cruzan Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Dos amores en un solo corazón Dos amores en un solo corazón Qué confusión Qué confusión Qué confusión Qué confusión Dos caras Dos amores en un solo corazón Dos amores en un solo corazón Dos amores en un solo corazón Gracias.